he hecho antes de dejaros con la partida de fútbol de 3d con la nueva versión 1.1.0 que está perfecta está muy bien hemos reaccionado a los mapas a los que nos han salido he ganado tres victorias consecutivas nuevo récord vamos para allá ahí estamos y tengo que decir que el rodillo el último vale es muy fácil la verdad es muy fácil ahora vais a entenderlo cuando os diga ahora en el vídeo vais a entenderlo que había un pequeño pequeño fallo ahí vale que era de los dos rodillos el de arriba que estaba abajo pero en el vídeo vais a entender todo y está muy bien chavales si como voy a jugarlo un montón vale ya estoy ya tengo como 6 copas ya después de cuando termine de grabar estoy siguiendo ahora pues ya tengo 6 copas estoy ganando puntos vamos que voy a hacer un montón y directos vamos van a venir así van a venir todas de golpe así que chavales suscribiros activa la campanita todas las notificaciones y a veces youtube notifica así que está atentos que ahí estaremos a tope muy chavales bienvenidos a un nuevo episodio de faldudes 3d en el cual vamos a echar aquí unas partiditas como estáis viendo vale ya está aquí la solución y porque ha tardado dos días muy bueno pues a tardar cuatro días o cinco o seis porque pues mira muy sencillo cuando es un juego nuevo en el de play store pues se lo miran de arriba a abajo como si fueran aquí la policía de juegos pues bueno terminan de arriba abajo si cumplen las condiciones y todo pues te lo te lo dan y cumplen las condiciones y aquí lo tenemos a ver primero aquí como se consiguen los romines estar de aquí muy sencillo y como tengo 50 si es provisto pagando a ver a ver a ver vamos justo manejo por partes en un sitio 50 vale pero porque es una partida y le he perdido porque he estado mirando mapas y bueno en una partida de mapas y acaba la última vamos a ver porque es que al mismo muera un montón todo al mismo muera un montón todo aquí pues bueno en la de customización pues se puede ver el amarillo estoy aquí con el italiano un poco triste se le puede cambiar incluso esto vale y aquí bueno raro custom y eso no así que vamos a ir con este ya que bueno le tenemos le tenemos ahí y copas pues si ese voy a por el policía que está ahí todo guapo así que ahora sí que si está esto vamos como para que hagas un primo y una de las cosas vale que he provisto o todo todo que pierdo que pierdo una de las cosas que he visto que veía yo en el disco ahora hay en bugs y errores que es que había un problemita con el último mapa vale que es el rodillo bueno la que todos sabéis que es muy chunga no y es que había un problema que es que la parte de arriba no que estaba en amarilla la de arriba estaba un pelín bajo bueno aquí estamos aquí en el nuevo mapa vale como podéis ver está muy chulo la verdad y bueno voy a poder pillar un ejemplo yo con este si este es el amarillo el de arriba lo tocabas con la cabeza así que había un problemita ahí que lo han arreglado lo han subido así que ahora está al cien por cien en el nivel ese tuve que si te toca a todos adiós al apóstol martín no lo devuelven pues ahora y está para ti y si quieres pasarte lo conmigo haces esto y ya está te esperas un momento que pase esto a la y así van mirando como se van pasando la pelota y todo eso pues vas dando vueltas por aquí que es una cosa que he visto y esta es la segunda partida de la actualización que estoy haciendo así que imaginaos si se proba en un momento así que bueno prácticamente te lo pasas así vas mirando como van se lo van pasando y poco más así que bueno vale 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 este no lo he visto el último reflex este no lo he visto no sé cómo va a ser a ver supongo que como está costumizada pues la madre que te hostias ojo ojo vale 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 lo han hecho más pequeño vale 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 ese se va afuera joder vale me podría haber ido a la derecha estaba más cerca vale 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 sencillo rápido ojo la que cae ahí dios vale esas son las buenas estas 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 hostias esa chaval cuando hagan online madre mía que sobre eso ya le falta poquito ya van quedando menos días ah eso sí en esta por favor no hagáis el esquí para decir otro que pasa todo aquí esperas un ratito y ya está 5 porque te lo empujo vale pues bueno pues el problema estaba en esto vale que estaba abajo pues ahora como lo han subido lo han modificado todo y porque se movimientos para allá no entiendo ves ahora ya no no lo tocan ni nada vamos que ahora hay espacio a ver si mi táctica aún funciona parece que sí ahora me iría para atrás si no lo atropella gracias ya a ver vale te dan 50 50 puntos y una copa bueno la copa estaba pero de los vale una cosa es decir me eliminaron en esta prueba y me dieron aún así 50 así que por partida te dan 50 así que si te tiras hay unas cuantas que son 200 partidos 200 partidas vale no pasa nada vale joder si son 5 que dolor vale lo gracioso que es que te lo llevas todo por delante ahora te lo llevas todo por delante obstáculos por todos lados madre mía vale vamos vale vamos ahí está venga abrirme paso biches ahí estamos tu que me lo llevo jajaja 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 que me lo llevo jajaja jajaja en esta si en esta no que te pasa vale jajaja a ver es un bot pero joder me ha hecho como ha caído jajaja jajaja bueno como podéis ver te puedes estar tirando así y ya está vais a ver que no pasa nada lo único que si te sube uno con bomba pues va a tener que saltar para abajo así que o hace una cosa muy rara así o algo así vamos pero eh habéis visto a ese que ha saltado delante mía pues prácticamente hacen eso que le pasa esta bien adiós que le pasa está bien ayuda adiós toma bomba joder venga vamos no quiero no quiero ah ah coño este si que te sigue ala hasta cierto momento como te como te pegas a la esquina oh vale es que a ver es que de repente voy a seguir pero es que te tienes que pegar a una esquina para que salten para la derecha pues sólo 5 hombre aquí se van a irnos cuantos va a este nivel la hostia ahora que esto es más pequeño y todo wow eso sí anda tiente para atrás vale aquí aquí está muy bien aquí aquí atrás está muy bien tienes reacción tienes todo bien vale uy ese se va he visto uno uy 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 va a este nivel para quitarse bot meses de aquí vamos Venga, otros dos fuera Hostia, 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 hostia Bien, uno fuera Hostia, vale, ahí sí, tío Joder, me estaba preocupando Nada, muy fácil Nada, ¿dónde está la...? No, 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 no Las de todo el medio ¿Dónde están? Uy Uy, casi Vamos Pues ahora vendría una de izquierdas, chaval No, parece que ya está Al final va a ser el cómputo de esto Venga A ver si hacemos dos victorias consecutivas En la nueva versión Ya que cada nueva versión que voy a hacer Pues mi récord personal de dos victorias consecutivas Se me va Y bueno, pues Dependiendo Si gano o pierdo Pues se me queda en una victoria Tú, porque si van todos para el centro Vale, por ahora bien Vale, pues Ya está, para atrás La tercera siempre va para atrás Que te da... Vamos Que siempre te da tiempo Ahí está Ahora vamos para adelante Esto es timing, niño Si, ahora para atrás Venga, llévatelo Llévatelo Vale, acabo de ganar Ya está, he ganado He ganado Dos victorias consecutivas Venga, venga Vamos Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Venga, vamos a por la tercera Vale, a ver Ahora mismo estoy en dos victorias consecutivas Vale Marca personal de la anterior versión Marca personal de la nueva versión Ahora, haremos la tercera Ahora Ahora, ahora Se lo llevan todo Tú, me han estampado los cabrones Tú, que se lo llevan Hostia Venga Mira, mira, mira Que se lo llevan Que se lo llevan Que bueno A ver Uy, tengo 20 temas por ahí Ven, ven pa' acá ¿Cómo que? Oh no Yo quiero velar Adiós Cabezón Sí, pero como para que Joder, qué hostia A la toma Sacan toda la boca Mira Al tercero Ya te lo encuentras Nada, es muy fácil este mapa Ahora mismo Este mapa Para mí Es muy fácil ¿Por qué vas haciendo esto? Y te lo quitas, tío Vamos Te haces una salvada, chaval Haciendo esto Vas de un sitio a otro Vale Pues mira Si hay alguien nuevo en el canal Pues mira Hace de eso Y ya está Os salváis Uh, uh Ah, vale Hostia Porque digo O 20 a la final No, gracias Vale Escojo La uva Venga Aguento Uf, aquí como lo caen con los cuantos Habré visto Sandía Naranja Sandía Vamos Vamos Sandía, cereza, naranja Vale Vale Mira que momento ¿Cuánto es para acá? Ninguno A ver Plátano Cereza Sandía A ver O cereza Plátano O el kiwi Vale O el cereza O el plátano O el kiwi Cereza Plátano El plátano Venga Cereza Cereza 1, 2, 3, 4 Tú, ha saltado uno por arriba Es cosa mía Ha saltado Ha saltado uno por arriba ¿Qué dices? Parece que se lo ha llevado Por ahí Por ahí Vale 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 Esto es otra cosa Qué susto Me está dando Chaval Vamos a hacer nuestra táctica Y pa' casa Venga 1 Vale Lo he retrasado 1 2 A la tercera Prefiero irme pa' atrás La verdad Que vienes por el interior Y se abre Se abre Se abre Se abrió Vale Ahora te vas pa' atrás Perfectamente Tranquilamente Te puedes hacer otro salto Porque va por el medio Te haces Y vamos Tercera Victoria consecutiva Vamos Nuevo récord Nuevo récord Hostia Son dos Son dos mil ¿No? Hostia Llevo doscientos Hostia No es tanto Son veinte partidas Hostia Eh Os lo juro Veía lo de los dos mil Muy Muy de doscientas partidas Digo Qué dices Tendría Entonces sería de diez puntos Pero estás a cincuenta Entonces son Son veinte O algo así Sí Algo así Que Pase De hacer De hacer multiplicación Ahora en la cabeza Vamos coña Quita coño Venga señores A seguir pasando Vamos 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 Que se va el tren Que se va el tren Venga hasta luego Buah Que nuevo récord Chaval Vamos ¿Casualidad En la nueva actualización? A ver ¿Dónde hay uno? Esto Bueno De nada Es eso Toma ¿Cómo que hay uno? Oh sí No te jode Uy qué cabrón Me está chiquiendo muy bien ¡Ay Dios! No es por nada Pero a mí me va a tirar Hasta por arriba De todo No quiero Adiós ¿Dónde vas? Ven aquí Ven aquí Che Venga Venga Ahora sí que está No Vale Che Ven aquí Ven aquí Se ha quedado pillado Ven aquí Ven aquí Che Ven aquí Vale No 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 A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú Y ese teletransporte Más raro Sí Sí Me los he llevado a todos Tú que madraganto Y uno se va Venga Pues ahora Seríamos 24 23 Es que he visto uno Vale Todos bien En finita Muy bien Perfecto Tú que por favor Que no pongan en el juego Lo de agarrar Que me cabreo Tú que En serio Como pongan aquí Lo de agarrar No es que lo estoy viendo No es que lo tienen que poner Tío Lo de agarrar Lo van a poner ¿Qué? ¿Dónde lo van a poner? Por debajo de la flecha Que va Que apunta arriba Se van dos Bien 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 Esas son muy fáciles Está igual Tiene que ser Las que Eh Míralo Ahí se me ha llevado una Entonces se ha llevado Cinco o seis No Ni cinco Ni seis Ni hostia Hostia Se ha llevado Oce Vamos para allá Hay consolería Vale Eh Supuestamente está la tercera Pero como estoy viendo Que se lo está Lo está taponando Cuando veis a uno Que se queda por ahí abajo Es cuando tienes que decir Venga Eh Voy a hacer una cuarta Porque es que me da tiempo Vamos Vamos Caeos Caeos No, no Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No, no No te da No te da No te da No te da Hostia puta Nah Trevisturas consecutivas Ah Que pena He visto el once Ah Que pena Tío Que pena Tío Trevisturas consecutivas Tío Pues bueno Chavales Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Que os haya encantado En el día de hoy Y bueno Pues si os gusta Pues nos vemos En un siguiente episodio De Faludes 3D Y Vale Lo que quiero es cambiar Un poquito esto Porque Joder A veces la cámara Se me pierda un montón Así que chavales Suscribíos Hace una campurita Te dejad un me gusta En la mente Que en el siguiente episodio Pues superaremos A ver si podemos Superar las trevisturas consecutivas Y si no Pues alguna victoria Traeremos Así que Hasta el próximo Y chao chao